Me ven en aquella cantina ¿Dónde paso mis horas de angustia y de dolor? ¿No me verás como apuro mi copa? Con el ansia infinita de beber y más beber el licor Me ha terminado Hoy no soy ni la sombra de ayer Me verás para siempre en cantinas Alzando mi copa Por quererte olvidar Me verás para siempre en cantinas Alzando mi copa Por quererte olvidar Y tú que te burlas de mi llanto Que me gritas que estoy loco sin remedio Quizás un día sepas lo triste que llorar Como yo lloro cuando aquella A la que tú amas con delirio Te diga que no más Quiere saber de tu cariño El licor Me ha terminado Hoy no soy ni la sombra de ayer Me verás Para siempre en cantinas Para siempre en cantinas Alzando mi copa Por quererte olvidar Me verás Para siempre en cantinas Alzando mi copa Por quererte olvidar Por quererte olvidar Ah, 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 ah Otro weekend sin ti No puedo resistir Ven a calmar con tu amor este sufrir Turururú, regresa por favor Que no puedo vivir Si tú no vuelves mi amor voy a morir Tú dame a beber el necar de tu boca sensual No me hagas de nuevo perder la esperanza de amar Quiero sentir el calor de tus labios en flor Sin tus besos de fuego mujer Nunca seré feliz Otro weekend sin ti No puedo resistir Ven a calmar con tu amor este sufrir Otro fin de semana sin tu amor Otro weekend sin ti Con la torrente de pasiones que tengo para darte Te juro que mi cuerpo Mi ser entero te reclama Pues no podría resistir otro fin de semana Sin la dicha de tenerte Tú dame a beber el necar de tu boca sensual No me hagas de nuevo perder la esperanza de amar Quiero sentir el calor de tus labios en flor Sin tus besos de amor Sin tus besos de fuego mujer Nunca seré feliz Otro weekend sin ti No puedo resistir Ven a calmar con tu amor este sufrir Ururururu Regresa por favor Que no puedo vivir Si tu no vuelves mi amor Voy a morir sin ti, sin ti, sin ti Si tu no vuelves mi amor Voy a morir sin ti, sin ti, sin ti Si tu no vuelves mi amor Voy a morir sin ti, sin ti, sin ti Si tú no vuelves mi amor, voy a morir sin ti, sin ti, sin ti Si tú no vuelves mi amor, voy a morir sin ti, sin ti Aquí has venido, si ya no te interesa mi cariño Aquí has venido, ¿acaso te divierte mi agonía? Dime qué quieres, si ni siquiera hemos quedado como amigos ¿Por qué me llenes? ¿Por qué te empeñas a aumentar este martirio? Ten piedad, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Porque cada vez que yo te veo, recuerdo lo felices que he sido Ten piedad, si hiciste de mí lo que has querido Si por ti todito lo he perdido, ¿qué más quieres de mí a qué has venido? ¿A qué has venido? No te basta con saber que estoy muriendo Que a pesar de todo, aún te estoy queriendo ¿A qué has venido? Déjame en paz, déjame en paz por favor, yo te lo pido Ten piedad, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Porque cada vez que yo te veo, recuerdo lo felices que hemos sido Ten piedad, si ya hiciste de mí lo que has querido Si por ti todito lo he perdido, ¿qué más quieres de mí a qué has venido? Aquí has venido Aquí has venido Brujerías, brujerías, sortilegios y brujerías, brujerías, brujerías Ya no quiero tus brujerías Entre naipes y pañuelos de colores Practicabas tus dañosas brujerías Y a mi pobre corazón lo aprisionaste Fui víctima de tu vil hechicería Con extraña quiromancia adivinaste Los amores de mi mano temblorosa Y en pago del hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Y en pago del hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Brujerías no Brujerías no Sortilegios no Ya no quiero más Brujerías Brujerías no Sortilegios no Ya no quiero más Ya no quiero más Brujerías Brujerías no Sortilegios no Sortilegios no Brujerías no Ten piedad ya no me hagas sufrir Con extraña quiromancia adivinaste Los amores de mi mano temblorosa Y en pago del hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Y en pago del hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Brujerías no Brujerías no Sortilegios no Sortilegios no Ya no quiero más Ya no quiero más Brujerías Brujerías no Sortilegios no Ya no quiero más Brujerías Brujerías no Sortilegios no Sortilegios no Brujerías no, ten piedad ya no me hagas sufrir Ten piedad ya no me hagas sufrir Ten piedad ya no me hagas sufrir Brujerías, brujerías, sortilegios y brujerías Brujerías, brujerías, ya no quiero Brujerías, brujerías, sortilegios y brujerías Que hoy me quiero embriagar en esta mesa Un bolero por favor, un gran bolero Quiero olvidarme de este amor que tanto quiero Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero embriagar en esta mesa Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero embriagar en esta mesa Que no se canse de servirme cantinero Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero embriagar en esta mesa Y no se canse de servirme cantinero Quiero olvidarme de este amor que hoy me quiero embriagar en esta mesa Y no se canse de servirme cantinero Que hoy me quiero embriagar en esta mesa Y no se canse de servirme cantinero Que hoy me quiero embriagar en esta mesa Un bolero por favor, un gran bolero Un bolero por favor, un gran bolero Quiero olvidarme de este amor que tanto quiero Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero embriagar en esta mesa Y no se canse de servirme cantinero Quiero olvidarme de este amor que traicionero Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero embriagar en esta mesa Y no se canse de servirme cantinero Quiero olvidarme de este amor que traicionero Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero embriagar en esta mesa Una más Estoy enamorado de una linda chiquilla Que me ha robado el alma y todo el corazón De día y de noche vive en mis pensamientos La quiero con el alma, la quiero con pasión Yo no sé qué voy a hacer para conseguir su amor Yo no sé qué voy a hacer para conseguir su amor Yo no sé qué voy a volver si no es mío su querer Estoy enamorado de una linda chiquilla Que me ha robado el alma y todo el corazón De día y de noche vive en mis pensamientos La quiero con el alma, la quiero con pasión Estoy enamorado de una linda chiquilla Que me ha robado el alma y todo el corazón De día y de noche vive en mis pensamientos La quiero con el alma, la quiero con pasión Yo no sé qué voy a hacer para conseguir su amor Yo no sé qué voy a volver si no es mío su querer Yo no sé qué voy a hacer para conseguir su amor Su querer, loco me voy a volver si no es mío su querer Estoy enamorado de una linda chiquilla Que me ha robado el alma y todo el corazón De día y de noche vive en mis pensamientos La quiero con el alma, la quiero con pasión Estoy enamorado de una linda chiquilla Estoy enamorado de una linda chiquilla Que me ha robado el alma y todo el corazón De día y de noche vive en mis pensamientos La quiero con el alma, la quiero con pasión Estoy enamorado de una linda chiquilla Que me ha robado el alma y todo el corazón Señor, señor, ya es de madrugada Vamos a cerrar Música Música Perdón ¿Qué hora tiene caballero? Díganme la hora primero Antes de cerrar el bar Perdón No me juzgue por mi falla Yo soy un hombre sincero Que ha sufrido desamor Ayer Era tan solo alegría Y en mi pecho no cabía La tristeza ni el dolor Música Para mí todo ha cambiado Soy un pobre desgraciado Que no tiene salvación Pues A la luz del pleno día La traición y felonía De la indirata que se fue Música Por eso Por eso Le suplico Caballero Díganme la hora primero Antes De cerrar el bar Música Señora Perdón ¿Qué hora tiene caballero? Perdón ¿Qué hora tiene caballero? Díganme la hora primero Díganme la hora primero Antes De cerrar el bar Perdón No me juzgue por mi falla Yo soy un hombre sincero Que ha sufrido desamor Ayer Ayer Era tan solo alegría Y en mi pecho no cabía La tristeza Y el dolor Música Para mí Todo ha cambiado Soy un pobre desgraciado Que no tiene salvación Pues A la luz del pleno día La traición y felonía De la indirata Que se fue Por eso Le suplico Caballero Díganme la hora primero Antes Antes De cerrar el bar Música 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 Estoy llorando mi pena No quieres más volver Sufro por tu ausencia No pides mi presencia No te acuerdas de mi Estoy llorando mi pena No quieres más volver Quiero que me perdones Olvides mis errores Quiero hacerte feliz Estoy llorando mi pena No quieres más volver Mis celos traicioneros Sé que te aburrieron Para hacerte partir Música Ingrato Música Estoy llorando mi pena No quieres más volver Sufro por tu ausencia Sufro por tu ausencia No pides mi presencia No te acuerdas de mi Estoy llorando mi pena No quieres más volver Quiero que me perdones Olvides mis errores Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Estoy llorando mi pena No quieres más volver Mis celos traicioneros Mis celos traicioneros Sé que te aburrieron Para hacerte partir 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 Me viste llorar Me viste llorar Y no te importó Mi llanto ni mi amor Amor te imploré Cuanto terror De nada valió Oh, cuánto suplició Perdida pasión En vano al querido En vano al querido Mi fiel corazón Me voy y no quiero Volverte a encontrar No es justo que mientas No sabes amar Es tiempo que cambia Tu loca ilusión A Dios se encomienda Tu mal corazón Por ti he perdido La fe y la esperanza De encontrar cariño Todas pagan más Tu nombre querido Olvidar no puedo Te arranco y regresas Qué triste final Tu nombre querido Olvidar no puedo Te arranco y regresas Qué triste final Me viste llorar Me viste llorar Y no te importó Ni llanto ni mi amor Amor te imploré Cuanto terror De nada valió Oh, cuánto suplició Perdida pasión En vano al querido En vano al querido En vano al querido Mi fiel corazón Me voy y no quiero Volverte a encontrar No es justo que mientas No sabes amar Es tiempo que cambia Tu loca ilusión A Dios te encomienda Tu mal corazón Por ti he perdido La fe y la esperanza De encontrar cariño Todas pagan más Tu nombre querido Olvidar no puedo Te arranco y regresas Qué triste final Tu nombre querido Olvidar no puedo Te arranco y regresas Qué triste final Qué triste final Qué triste final No tenemos que ocultar Nuestro cariño Ni negarlo Por temor al que dirán Que me importa Lo que murmure la gente Solo importa Que me quieras Más y más Que me importa Lo que murmure la gente Solo importa Que me quieras Más y más Muchas cosas Me han contado De tu vida Gente mala Que el Señor Castigará Que la honra y divina Del ser humano No se lo da Con la envidia Y la maldad Que la honra y divina Del ser humano No se lo da Con la envidia Y la maldad Un recuerdo Quiero hacerle Muy presente De un refrán Que a la letra Dice así Nunca escubas Al cielo Que mañana A la cara Te puede caer Nunca escubas Al cielo Que mañana A la cara Te puede caer No tenemos Que ocultar Nuestro cariño Ni negarlo Por temor al que dirá Que me importa Lo que murmure la gente Solo importa Que me quieras Más y más Que me importa Lo que murmure la gente Solo importa Que me quieras Más y más Muchas cosas Me han contado De tu vida Que te mala Que el Señor Castigará Que la honra y divina Del ser humano No se lo da Con la envidia Y la maldad Un recuerdo Quiero hacerle Muy presente De un refrán Que a la letra Dice así Nunca escubas Al cielo Que mañana A la cara Te puede caer Nunca escubas Al cielo Que mañana A la cara Te puede caer Las campanas De la iglesia Están sonando Anunciando la hora De tu boda Y mis ojos Sonreíste Y en aquel día Me enamoré Anunciando la hora Anunciando la hora De tu boda Y yo te iriste Estaré mirando Que te casas Con otro Y no soy yo Todavía Recuerdo aquel día Cuando te vi Vestida de celeste Te miré Te miré Y tú me sonreíste Y en aquel día Me enamoré De ti Hoy te alejas De mi vida Como el viento Como el viento Que se va Y no vuelve Ojalá Ojalá Que tú seas Muy dichosa Y que tu vida Sea muy feliz Ojalá Que tú seas Muy dichosa Y que tu vida Sea muy feliz Ya me voy De tu lado Y no digas Que me voy Porque no te quiero amar Ya me voy De tu lado Y no digas Que me voy Porque no te puedo amar Yo sé que estando lejos De ti Me olvidaré Vivir con tu falsía No puedo resistir Será que es mi destino Grabada está mi estrella Ser un aventurero Sin suerte ni de amor Será que es mi destino Grabada está mi estrella Ser un aventurero Sin suerte en el amor ¿Cuántas veces Te supliqué Para que cambiara? Te reías Te burlabas De mi amor Eres de mi amor propio Busqué yo la venganza Quizá con la distancia Te lograré olvidar Te lograré olvidar Yo te juro Que me muero Desgraciado Si te encuentro Nuevamente En mi camino Descargaré Toda mía Tu alegra venenosa No mereces vivir Cuántas veces Te supliqué Para que cambiara Te reías Te burlabas Te burlabas De mi amor Eres de mi amor propio Busqué yo la venganza Quizá con la distancia Te lograré olvidar Yo te juro Que me vuelvo Un desgraciado Si te encuentro Nuevamente En mi camino Descargaré Toda mía Tu alegra venenosa No mereces vivir Descargaré Toda mía Tu alegra venenosa No mereces vivir